Heredó de su padre el oficio y lo engrandeció con su talento para el dibujo. José María Medina, Diseñando una vida, es la exposición que recoge la evolución de una saga que ha hecho historia, en el diseño y la fabricación de muebles en Valencia. Las creaciones de Martínez Medina regresan al centro del Carmen, donde años atrás estudió Bellas Artes. La Universitat Politécnica de Valencia tiene en depósito el archivo de su obra. Desde la Universitat Politécnica de Valencia, donde tenemos el archivo en depósito de la familia, hemos hecho un ejercicio sobre todo de síntesis, que muchas veces es difícil a la hora de que intentas en poco espacio el poder mostrar no solamente cuatro facetas, que es la que podéis ver en la exposición, sino también la parte de vida, vida intensa, vida comprometida de una persona como José Martínez Medina. Uno siempre habla de mi mesa, mi sofá, mi butaca, y entonces un poco el mobiliario identifica siempre a la persona. Lo mismo que un traje identifica a una persona el mobiliario del que uno se rodea también. El hábitat que forman esas pequeñas cosas que nos rodean, identifica muy bien a la persona. Y Martínez Medina es solo claro. La muestra recoge bocetos, fotografías, muebles y cuadros que repasan las facetas de José Martínez Medina, como empresario, diseñador de muebles, interiorista y mecenas de arte. La silla fórmula y la mesa niza son diseños que siguen en el mercado con más de 50 años. Fallecido en el año 2006 es su hijo quien sigue manteniendo el día este legado. En el libro que escribe Manolo hay una frase que le comentó a mi padre. Dice, fíjate, revisando estos papelitos veo que hay una silla que está tremendamente actual y tiene 50 años. O sea, el diseño es eso, si es correcto yo creo que perdura en el tiempo. Y eso es lo que hay que esforzarse, quitarle cosas a las cosas y poner lo mejor de ti. Consiguió contratos importantes con navieras, lo que le permitió decorar y amueblar grandes barcos de pasaje y crucero. Y durante toda su vida Martínez Medina estuvo muy interesado por el arte. Aprovechando su privilegiada posición urbanística en el corazón de Valencia, utiliza sus espacios para hacer exposiciones de artistas contemporáneos. En ese momento todavía no famosos, porque claro, ahora es muy fácil decirlo, pero en aquel momento pues hace exposiciones de Anzo, de Michavila, de Manolo Bois. Parte de esa colección de arte puede verse también en esta exposición. José Martínez Medina diseñando una vida hasta el 30 de marzo en el centro del Carmen.